Ahora escucha a mis amigos, ya no puedo ocultarlo Tengo uno en la garganta, pero tengo que contarlo Se de mucho la quieren, se disputan por su amor No están solos en su vida, somos tres para un amor Tanto, tanto lo que hablaron, y de acuerdo se pusieron No me tuvieron en cuenta, tres humitas no incluyeron Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor, no merece que la quiera No merece que la quiera Ella sale por hombres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor, no merece que la quiera Por el bien de tres amigos, olvidemos esa mica Batalla de sus mentiras, pongamos tu opinar Cada uno por su lado, soy amigo, no soy diva Cada uno por su lado, soy amigo, no soy diva No merece que la quiera No merece Tengo uno en la garganta, pero tengo que contarlo Tengo uno en la garganta, pero tengo que contarlo Se de mucho la quieren, se disputan por su amor No están solos en su vida, somos tres para un amor Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor, no merece que la quiera Por el bien de tres amigos, olvidemos esa chica Basta ya de sus mentiras, pongamos tu opinar Cada uno por su lado, soy amigo, no soy diva Cada uno por su lado, soy amigo, no soy diva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video